Muy buenas tardes, CryptoSharks, CryptoTiburones. Bueno, ya estamos aquí un día más, bienvenidos y hoy vamos a ver quién narices es el culpable de todo este movimiento. Todavía no hemos salido. ¿Qué ha pasado hoy? Nos lanzábamos y de repente se ha parado todo. Vamos a ver dónde está, os lo he dicho varias veces, hay una cosa que hay que ver. Vamos a ver dónde está ese dinerito que nos está haciendo ir para atrás y vamos a hablar algo de DeFi que creo que es muy interesante y sobre lo cual quisiera que me pusierais comentarios, ¿vale? Porque creo que es súper, súper importante. Así que sin más, ¡comenzamos! Hoy no se me ha olvidado el cripto tiburón de suscríbete. Bien, decíamos que no hemos salido y no hemos salido, hemos hecho una falsa salida de momento y sí, que no, que no, que sí. Hay mucha indecisión ahí de si romper hacia arriba y luego hay que hacer un pullback o no. Importante, detalle número uno, la rose line, la línea rosita esta que estábamos aquí siguiendo, de momento parece que es su rotura y su apoyo. Sí y no la rotura de la línea de tendencia que llevamos en este triangulito. Esa todavía no la hemos roto. ¿Hemos intentado? Sí. ¿Hemos hecho un pinchito ahí? Sí. Pero como veis, en cuatro horas, por mucho que en una hora hayamos salido, en cuatro horas la hemos perdido y hemos vuelto a entrar por debajo. Vamos a ver si conseguimos terminar el día, que es lo importante, que es muy bueno. Fuera. Vamos pasito a pasito. No tiremos las campanas al vuelo. A ver si vamos a oler el pedo antes de tirárnoslo. Esto es lo que no puede ser. Bien, hemos dicho que hay un culpable ahí. Y sí, efectivamente. Y antes de verlo, quería consultar una cosa. ¿Vale? La economía DeFi descentralizada y todos los proyectos que hay están súper guays, ¿vale? Porque puedes tokenizar, por ejemplo, una vivienda. Pides una hipoteca DeFi. Te estás ahorrando, te estás quitando de medio al señor que firma. ¿Vale? Te estás quitando de medio al banco. Impuestos no creo que te los quite de medio. No sé cómo narices los meterían ahí. Y eso va en un contrato inteligente. Ahora bien, si por la razón que sea no puedes pagar, ¿qué pasaría con el token de esa vivienda? ¿Pasaría el tenedor de la deuda? Automáticamente, porque eso es un contrato inteligente, no hay más. Pero ¿y la justicia? Si ha habido algo por medio, si ha habido un engaño, si ha habido todo esto, tiene que evolucionar más. ¿Cómo iba a ser un desahucio de una hipoteca DeFi? Optis. ¿Habéis pensado en eso? Creo que es una parte que es bastante importante. ¿Qué va a pasar con los juzgados en ese caso? También los van a hacer automáticos y van a pasar de, no, no, es que este señor me ha engañado, tal, no, no, es que lo dice el contrato y tú lo cumples y punto. No sé, la parte humana de la tokenización, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Creo que es algo profundo, algo muy profundo a valorar, a pegarle cuatro vueltas. Porque si hemos tenido problemas con los bancos, ha habido la mayor estafa del siglo, del mundo y de toda la historia de la humanidad prácticamente. Bueno, ha habido fue tremenda. ¿Y aquí ha pasado algo? ¿Quién ha pagado el pacto? Nosotros, no lo ha pagado nadie más. Seguimos con fondos buitre, ahí, dando por saco. Yo estoy completamente en contra de los fondos buitre. Entiendo que cada uno tiene una deuda, tiene que pagarla, pero ahí hubo mucha manipulación por parte de mucha gente, incluido el propio gobierno de entonces, ¿vale? Y hostias, hay que ver, hay que ver, ¿vale? ¿Por qué un gobierno se condiciona a los bancos? Muy sencillo, porque alguien le tiene que financiar la campaña. En fin, eso pasa ahora también, ¿eh? Cuidado, solamente con el de antes, da igual el color que sea, es exactamente la misma mierda. Bien, pero el tema de la tokenización, que es a donde íbamos, creo que es importante, creo que va a pasar con... ¿Va a haber una desprotección? Son dudas, son dudas, porque claro, si por un lado tokenizamos bienes, pero por otro lado, judicialmente no está acelerado, estamos otra vez en las mismas, o estamos incluso peores, porque si los jueces no entienden de tokens, ¿para qué nos tokens? No sé. Pero bueno, seguimos, vamos a ver quién es el capullo del día. El capullo del día es ni más ni menos que el dólar. ¡Guau! ¿Qué ha pasado? Ah, sin indicadores ni nada. ¿Qué ha pasado? ¿Veis? ¿Por qué de repente se ha frenado cualquier valor contra este señor? Hay que vigilar muy bien en qué momento está el dólar. Decíamos que si nos íbamos para la parte de 85 era horrible, horrible, horrible y tremendo. Y si nos íbamos hacia arriba, pues era bueno, 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 bueno. Y pues es bueno para la economía en general, para el dólar, para un dólar un poco más fuerte y yo quiero tener un bitcoin fuerte con un dólar más fuerte. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sí, que está guay, porque fijaros que, bueno, en un día, o sea, el tiempo que no tenía un día el dólar, bueno, aquí, aquí, tan bueno, parece que quiere dar la vuelta y volver hacia arriba. Vamos a ver si no vuelve a hacer otra como esta, ¿vale? Que puede ser una trampita. Esto era una trampa de toros, trampa de toros. ¿Vamos a hacer la trampa de toros si no es para abajo? Podría ser, no lo sé, pero en la estructura inferior ya no es igual, porque tenemos dos mínimos que empiezan a ser ascendentes en diario ya. Ya no estamos hablando ni de cuatro horas ni nada, ¿vale? Estamos hablando de diario. Con lo cual, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, ¿vale? Pero muy importante que sepáis que aquí es donde está el kit de la cuestión. No está en, es que la media ha atravesado, no sé qué, ha habido aquí un cruce de velas negras de la bruja Lola y no, no. Aquí está la causa, ¿vale? Entonces, cualquier par que se enfrente con él, pues es posible que si no tiene más potencia, pues se pueda ir al carajo. ¿Cómo? De momento no nos está pasando, pero hemos frenado, ¿vale? Hemos pegado, vamos a ver, no estoy un poquito mal ni, joder, como lo tengo hecho aquí dibujitos, ¿vale? Hemos pegado en diario una buena frenada. Si no vamos a las velas de cuatro horas, ¿vale? Vemos que íbamos muy bien y de repente las dos últimas velas de cuatro horas, hemos pegado una frenazo importante, ¿vale? ¿Quién ha pegado un acelerón importante en las dos últimas velas de cuatro horas? Pues lo tenemos... Oye, me acabo de perder. Aquí, joder. ¿Quién ha pegado un acelerón en las dos últimas horas? El dólar. Entonces, ¿quién frena en las dos últimas horas? El bitcoin. Contra el euro está un poquito más mejor, ¿vale? Que es esa pequeña diferencia que puede haber muchas veces, siendo el mismo esquema, está por fuera, ¿vale? Pim, pam, pum, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Pero... El dólar aquí... Aquí no es el mismo, ¿veis? Pim, pam, pum, es exactamente la misma cosa, pero aquí estamos por debagini, ¿vale? Ese es el que ha causado que nos frenen todas las entradas que teníamos de hoy. Madre mía, cao en 10. Pero bueno, a ver, es algo que, pues como todo, es temporal y ya está. Veo que gente con mucha ansiedad cuando entra en una... en una señal, en una entrada, y creo que he ido tomárselo con bastante más calma, ¿eh? O sea... Ya veremos... Hablaremos del tema... Yo creo que alguno tiene que hacer más bien swing trading o hold, porque... Porque esto le mata, esto le mata, y no puede ser. Esto es para divertirse, para pasárselo bien, ganar dinero, no sé, no... No para que pasen estas cosas. Bien, bueno, pues teníamos a Bechain, que se estaba lanzando por ahí. Vamos a ver primero los pares Bitcoin, cómo están, ganadores, perdedores, Doge, como perdedor, ¿vale? Bueno, está haciendo ahí un pullback que tenía este triangulito, lo ha roto, podrá hacer un pullback que se puede quedar en la EMA de 20 días, o se puede ir aquí un poquito más abajo, no importa. Ha salido en Coinbase y cada vez que algo sale en Coinbase se va para abajo. Esto es lo que... Esto siempre pasa, ¿eh? Esto no es algo nuevo. Entonces al principio dice, ay, ¿por qué sube? ¿Por qué ha salido en Coinbase? Y de repente, uy, ¿por qué ha bajado? Pues porque ha salido en Coinbase. Ahí está. Y tampoco tenemos grandes pérdidas, las cosas como son. En el lado de los ganadores tenemos a Fed, Zílica, perfecto, Zílica. Os lo llevo diciendo tiempo que a Zílica había que copar, 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 Zílica, copar, siempre copar, para arriba, Zílica. Pues yo creo que Zílica seguirá como está. Bueno, ahora te toca hacer su banderita porque ha tenido su escape. Ha tenido escape, ¿veis? Que hemos visto que hoy ha habido varios escapes, importante. ¿Vale? Algo que estamos esperando en el mercado. Escape hasta dónde? Hasta el punto de caída anterior. ¿Vale? En cuanto llegue a ese punto, pues no ha podido. Tiene que hacer una banderita por medio y volver a tirar si nos deja el mercado. ¿Vale? Solana, tres cuartos de lo mismo que ayer está todo el mundo. ¡Ay, Solana, Dios mío! ¡Ay, Solana, que se mola bien! Solana. ¡Pum! Muy bien. Muy bien. De momento llevamos cinco y pico. En esta vela de cuatro horas, o sea que, fijaros, tremendo. Ha estado casi en un ocho. Diariamente lleva un diez. Tita, tres cuartos de lo mismo. Haciendo de las suyas, o a perfección, se llamaba Tita. Vamos a ponerlo en diario y así. No nos da tanto rollo. Yo tenía unas citas por aquí. Por cierto, yo tengo aquí Tita. A ver si la puedo vender. Disculpadme un segundito. Es que... Matic... Tita... Vale. Eh... ¿Espero o no? Vale. Voy a ponerle una venta en 24,178. Vamos a subir esto aquí. 24,178. Venga, 24,252. Me vale, ¿no? A ver. Sí, venga. 24,252. Vale. Tiki, tiki. Ahí le he puesto. Si se vende bien y si no, pues ya se venderá. No pasa nada. Vale. Eh... Acrotroy... Acrotroy muy bien, joder. Muy bien. Acrotroy 9% pegándose con la línea de 200. He visto varias pegándose con la línea de 200. Han llegado a la línea de 200 y han hecho... Bueno. Y si valgo, mira. Troy está por encima de la línea de 200. Mejor. Es una mejor situación estar por encima que estar por debajo. A mí me gusta más estar encima que debajo. Aunque a veces estar debajo también está bien. Esto parece un diálogo de besugos. Vale. Eh... 6,72. Muy bien. Te cago. Sigue muy, 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 muy bien. Los cortos. Sigue subiendo, haciendo su camino despacito. Ahora veremos cómo están los largos. Vip Kaba. Kaba que había hecho unos días fantásticos. Hoy estaba haciendo otro día brutal. Pero se ha encontrado con... Esa máxima del canal paralelo. Vamos a ver si consigue llegar el cuerpo por ahí. Yo creo que puede llegar perfectamente y debería llegar el cuerpo a esa zona. Y luego ya ver si, como tiburones, la esperamos ya otra vez en otro sitio. Vale. Ya veremos en cuál. Normalmente será esta zona. Vale. La zona de los... 11.750 aproximadamente. Vale. Será una zona de esperarla porque ha sido una zona de resistencia importante. Vale. Falsa salida. Resistencia importante. Y ya hemos salido. Pues será una zona interesante para aguantarla ahí. Vale. Pero a los que también fue resistencia el otro día. Y que... A ver si de ahí luego ya nos da otra sorpresa. Pero de momento vamos a ser pacientes. Bueno, decíamos que nos faltaba ahí un pelín todavía. Iota. Muy bien, Iota. Ayer hizo un día fantástico. Con un 11%. Hoy lleva un 4,5% hasta... En otro día prácticamente. Se ha encontrado con la resistencia. Tiene que acerrar. Ya os dije hace poco que Iota siempre va un poquito por detrás. Entonces tiene que hacer este cierre. Tiene que hacer el escape. Y de momento no consigue hacerlo. La línea de 50 le está frenando. Pero de momento tiene todas las medias en su sitio. En el momento empecemos a cruzar las de 50 con otras medias. Seguramente nos iremos un poquito más arriba. Que es lo que estamos esperando. Con permiso del señor jodido dólar. Que para lo que vale ya podía dar menos por saco. Que como está dando hoy. Caque. Otro 2%. Venga, ala. Suma y sigue. Hay gente que dice que es una mierda. Hay gente que dice que no vale para nada. A mí me es indiferente. Y es algo que tenemos que meternos en la cabeza. Esto es el puto mercado. Esto es jugarse el dinero. Aquí es donde se mueve. Y al mercado le da igual si es una mierda. Si no, si se mueve. Y a la gente le gusta. Pues sube el valor. Si sube el valor. Y nos puede hacer ganar dinero. Pues podrá ser una mierda. Pero si me hace ganar dinero. ¿A mí qué más me da? ¿A mí qué más me da? O sea, como empecéis con perjuicios en el mercado. Estáis jodidos. O sea, ya os lo digo. Los perjuicios en el mercado. Malos compañeros son. Coti. 0.90. Y luego a partir de ahí tenemos. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Dot. Bien. Otro 1,5. Vale. Bueno. Cerramos dot. Yo creo que como digamos de cerrarla. Ahora puede apoyarse en la zona. Vamos a ver cómo se comporta. Porque posiblemente se podrá volver a entrar en dot. Y hacer un trade diferente. ¿Vale? Yo. Lo que veis aquí. Yo he cerrado un poquito más arriba. El beneficio. Pero es lo que es la operación. Se cerró aquí. ¿Vale? Yo la cerré aquí. El objetivo estaba más arriba. Pero decidí cerrarla aquí para coger liquidez para otras cosas. En positivo evidentemente. El beneficio si lo dejé correr un poquito más. Esa. Ya lo he cerrado. Ya está cerrado. Pues ha saltado la orden. Nunca os vayáis a dormir sin. O hacer lo que sea. Sin poner la orden. Cuando decidáis que tenéis un objetivo. Pum. Poner la orden. Y fiaros de lo que vosotros habéis analizado de vuestro objetivo. Y así se cumplirán. ¿Vale? Entonces posiblemente en cualquier otro momento esté muy dispuesto. Está casi 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 muy disponible para poder volver a entrar. Ya lo iremos viendo también. El grupo de señales. Al cual estáis invitados. El que quiera entrar. Previo pago. Entonces hay que pasar por caja. Y al Telegram podéis entrar. Perfectamente. Porque bueno. También hay cosas muy interesantes. Es flipante lo que se aprende en el grupo de Telegram. Yo estoy flipando. Pero flipando. Yo he aprendido un montón de cosas. Y lo que aprende la gente. O sea. Porque como es tanta gente. Al final. De unos o de otros. Aprendes. Que es lo que mola. Y encima buen rollo. Tenía alguna cosa ahí que a mí me da mucha pena. Pero. Pero bueno. Al final lo importante es. Con el tiempo. Que seguro que va todo. Va todo mejor. Link. Link muy bien. Intentando ir. A ver si consigue de verdad. Al terminar de arrancar. Ir a la parte superior del canal. Está un poco más comprometido. Pero. Está en el. Está un poco más retrasado que otros. Que a mí me sorprende. Que Link esté retrasado. Pero bueno. Luego ya sabemos. Resulta que el mercado se va para abajo. Y Matic. Que está un poquito parado. Y Link. Que está un poquito parado. Se disparan. Estos son así. Cardano. Cardano muy bien. Sigue cumpliendo con las expectativas. Lo que era una banderita. De toros. Empieza a cumplir. Ahora le falta pasar el máximo anterior. Y decidir. A qué quiere hacer. Si va a irse abajo. Si después de hacer este esquema. Se va abajo. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Hay que vigilarla. Hay que vigilarla. Tiene muy buenos fundamentales. Es que eso también hay que verlo. Yo estoy solamente en la parte técnica. ¿Vale? Medir bien vosotros los fundamentales. Porque yo de fundamentales. Hay gente en el grupo de señales, por ejemplo. Que es muy buena en fundamentales. Lo va poniendo. Y nos enteramos todos. Eso es aportar a la comunidad. Sí, señor. Ethereum contra Bitcoin. Pues bueno. Está ahí en su fase de intentar salir de ese triangulito. ¿Veis? Que teníamos aquí dibujado. A ver. Ha dado este toque. Esta zona aquí está más abajo. No es capaz de arrancar un poquito. Pero en el momento que arranque. Yo no digo nada. Porque luego todo se sabe. Irá para arriba. Porque el triángulo es ascendente. No hay más. A ver. Que es el 70% de las veces. Lo que va a romper hacia arriba. Pero también podría romper hacia abajo. Es lo raro. Es raro. Pero podría ser. Cuidado. ¿Qué más tenemos por aquí? NKR Waves. Que está ahí un poquito tontita. IOTX. Host. Tron. Que me refiero. Nivela. UDMG. Que yo digo. Oh my god. ZRX. Aave. Aave es curioso. Había una noticia de Aave. Que. A ver. ¿Qué es esta de aquí? Esta. Mira. Los fondos bloqueados de Aave superan los 20.000 millones. ¿Vale? O sea. Tremendo. Los fondos bloqueados de Aave superan los 20.000 millones. El crecimiento del protocolo descentralizado supera el de sus rivales. Atentos. Ojo con Aave. Porque me parece que esta noticia es súper importante. Bueno. Tenía por aquí esta de. Buterin. Está sorprendido por el tiempo que está tratando Ethereum 2. O sea. Tú. Que has creado Ethereum. Que has hecho muchas modificaciones. Que te pasan los planes. Porque se los pasan. Y puede hacer así. Y ver. Y si algo está bien. Algo está mal. Si falta. Si sobra. Y tal. Se sorprende. Porque. Yo creo que esto es especulación. ¿Vale? Este ya ha aprendido mucho de los mercados. Y ha dicho trabajar. ¿Para qué? Creo que está en su pleno de los mercados. Creo que está en su pleno de derecho. Pero no. En ese aspecto no tengo nada. Absolutamente nada que achacarle. Bueno. Y vamos a los pares contra el dólar. ¿Vale? Porque estamos haciendo entradas contra el dólar. Y entradas contra Bitcoin. Como el mercado está así un poco raro. Está que sí, que no, que no, que sí. Pues hemos hecho unas entraditas contra el dólar. Y otras entraditas contra el Bitcoin. Creo que es más momento de dólar que de Bitcoin. Pero. Bueno. Tampoco. Hacer la misma entrada. Contra el dólar y contra el Bitcoin. Para hacer ese experimento. Y ver. A ver qué narices pasa. No sé. Porque habrá gente que lo habrá cogido contra uno. Y gente que lo habrá cogido contra el otro. Yo lo he cogido contra los dos. Aunque. Porque no me importa. Que uno me dure un poco más. Y al final sacarlo en Bitcoin. Por una cuestión de equilibrio de cartera. Nada más. Cardano contra el Bitcoin un tres y pico. Bien. O sea. Contra el dólar. Perdón. En esta zona. Está a ver si pasa esa resistencia que tiene. Y si la pasa. Pues todavía tiene ahí un pequeño bache. Pero bien. Bake. Igual. Ha ido a la zona de lo que era un soporte. Ahora es una resistencia. Que es esta zona de aquí. ¿Vale? Porque tiene tan poquito historial. Que bueno. Es lo que tenemos. ¿No? Si lo ponemos en cuatro horas. Posiblemente. Veamos un poquito mejor. ¿Veis? Aquí. Aquí fue resistencia. Aquí ha sido resistencia. Pues ahora. Está intentando ir a ver si consigue pasarlo. Pero bueno. Ha sido un tres por ciento. Muy bien. Vamos a ver. Longs. ¿Vale? Largos de Bitcoin. Bajando. ¿Veis que siguen bajando? Bajando poco a poco. Esto no es bueno. Yo lo pongo todos los días. Hoy están subiendo un poquitito. Ahí. Bueno. Hoy no. En cuatro horas. Esta es última vez las que voy a cuatro horas. Pero. Si estos bajan. Y estos suben. Están haciéndolo muy despacito. Como equilibrándose el mercado. ¿No? Como el equilibrio de la fuerza. La oscuridad y la luz. Están ahí. Como. Por eso hay esa pelea. ¿Vale? Hablamos en el volumen. Joder. Coño. Con el volumen que hay. Y no se mueve el precio. Pues están peleando. Es ni más ni menos. Ahí hay una lucha. Hasta que alguien quite. Y deje entrar a los demás. Hacia abajo. O hacia arriba. A los toros. Se les quita el capote. ¿Vale? Y entran. ¡Guau! Empezamos a tirar para arriba. Y de repente hacen los osos. ¡Guapa! Nos pegan el zarpazo. Y estamos muy blumbo. Vamos para abajo. Pues. Eso es lo que puede pasar en cualquier momento. Doge ahí ya hemos visto que está bajando contra el Bitcoin. Con lo cual también está bajando. Un 3% Ethereum contra el dólar. Deseando romper esa parte. Esa zona de resistencia que tenemos ahí. Vamos a quitar este canal paralelo. De momento. Puede ser. ¿Vale? Porque. Tenemos. Esta entrada. Un toque. Dos toques. Aquí otro toque. Vamos a ver si se vuelve a apoyar aquí. O. Se va para arriba. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Si no puede. Con la resistencia. Se vendrá a apoyar. Aquí a la zona de los. Dos mil seiscientos. Más o menos. Dos mil quinientos. Y de ahí. Pues podrá. Por posiblemente con más dinerito. Hacerlo. Si es que confirma esto. Porque por otro lado también tenemos una cuña. O sea. ¿Vale? Si sigue una cuña. A ver. No me mires así. Esto. ¿Vale? Bueno. Más bien un triángulo. Así. Ahí hay. ¿Vale? Pero si la cogemos de aquí. Se inclina un poco más. Y ya la cosa cambia. ¿Ves? ¿Qué es lo que no me mola? Pero de momento tenemos un triángulo. Tiempo ascendente. Igual que. Igual que contra. Que contra el bitcoin. Así que. Que siga ese triángulo ascendente. Que lo rompa de una puñetera vez. Y dire para arriba. Acaba. Oye. Acaba igual contra el dólar. Ahora está haciendo una paradiña. Estamos en cuatro horas. ¿Vale? Con lo cual. Lo normal. Lo normal. Después de lo que ha subido. Cabe una paradiña. Que se apoye en la zona del precio. De la media de doscientos. Sería una muy buena zona. Y. Lina. Lina. Dios mío. ¿Cómo está Lina? Pues intentando recuperarse. Vamos a verla en diario. Porque este canal que teníamos aquí. Que perdimos. ¿Vale? Ha intentado un toque. Dos toques. Tres toques. A ver si en esta o en la siguiente lo pasa. Y si lo pasa. Será buen momento. Para coger. Es decir. Entro. Y la acompaño. Porque además veis que la EMA de veinte. Que es la que tenemos que pasar. Puede darse la vuelta. Vamos a ver. En cuatro horas me imagino que ya estará. Efectivamente. En cuatro horas ya está. Y lo único que está esperando. Es a que rompa esto. Para ir a por la de doscientos. Y más o menos. Que coincide. Si esta sigue bajando. Coincidirá con esta zona de resistencia. Que tenemos aquí. En los cero punto seis. En los seis centavos y medio. Pues por ahí. Más o menos. O bien contra el dólar. Pues tres cuartas de lo mismo. Esto es una gozada de mi brigada. Vale. Resistencia. Esta. A ver si puede romper. Matic. Cuatro horas no está dando aquí un. Bueno está lateral. Está completamente lateral. Lateral súper aburrido. Esto es lo que decía yo. Cuando cualquier valor se ponga así. Va a bajar a buscar dinerito. Pondremos compras por aquí. Hemos hecho una entrada. Pero. En base a. Lo que estaba pasando. Pero como lo que. Lo que estaba pasando ha cambiado. Tenemos alguna comprita más abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque yo tengo. Alguna. Esperanza. Aquí. Aquí. Entonces. Eso. Bueno. Ya lo iremos viendo. Compañeros. A ver. Lo parque luego. Mati. Es la que se da la vuelta. Cuando las demás. Perp. Muy bien. Ha hecho un poco lo que tenía que hacer. Decíamos el otro día. Que podía caer. Y rebotar. Y al final. Sin carne y leche. Pequeña y para arriba. Qué grande. Qué grande. Verb. Ramp. Igual. Ramp. La estábamos esperando. Está rompiendo ya. Vale. Las zonas que queríamos. Vamos a ver cómo está en diario. Veis que tiene un escama muy similar. A por la EMA de 20. Diario. La es hecha para atrás. Y en el momento que pase en esta zona. Y la EMA de 20. Pues tendrán una buena arrancada. Muy bien. Con Ramp. Shift. Que alguno la quiere ver por ahí. Pues. Es que no tiene donde sacarle. Donde. Shushi. Shushi. Igual. En el momento que pase la EMA de 20. Y empiecen a cruzar medias. Se va a ir arriba. Puede ser un porcentaje bastante decente. Porque eso sí. A ver. A la línea de 100. Por ejemplo. Es un 18%. 19 casi. Está interesante. Tita. Bueno. Tita ya estábamos diciendo. Que está muy bien. Está encontrándose con la línea de 100. Y la de 50. Puede haber aquí un cruce. De estos un poquito. De muerte mortal. Pero. Que tampoco le pasa absolutamente nada. No tiene por qué cumplirse. Vale. Ten en cuenta. El tema de los cruces de la muerte. Muchas veces se producen. Hay una pequeña bajada. Prácticamente insignificante. Y luego meten un cebollazo para arriba. Y lo que hacen es cambiar la tendencia. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Que se venden. Que se venden de una manera. Y luego. Pueden resultar ser de otra. Vale. Tezos. Entonces igual. ¿Veis? El esquema es exactamente igual. Muy pegado a la línea de 200. Y a ver si. La EMA de 20. Le permite. Seguir trabajando. Y F, I, G, F, I, 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 J, J, J. Pues. Igual. A ver si rompe. Igual. Está por encima de la mía de 200. A ver si rompe la EMA de 20. Y puede tirar. Estamos todos muy parecidos. ZRX me gusta bastante. porque ya está por encima de la EMA20 estaba subiendo la EMA20 en los narices y ha hecho se ha jodido un poquito tenemos la entrada con esta ahí está el objetivo ese ha sido el cabrón del puto dólar el que nos ha hecho dar la huerta Gene está en una situación muy similar por encima de la media de 200 estaba atacando perfectamente la EMA20 en diario, a ver que en 4 horas está bien, o sea con lo cual sigue todo perfecto y este en teoría va a empujarnos un poquito justamente necesitamos el empuje para antes de la media de 200 en 4 horas ahí, ala, fuera a tomo culo poco más que decir, por hoy el mercado está un poquito cabroncete como están los Basic Attention Token menos mal que me vais donando Basic Attention Token en el canal y también he visto que me estáis dando LBCs en la historia de esta como se llama en el Library está guay la dominancia de Ethereum se está manteniendo en la zona no ha variado demasiado bueno, estamos en 4 horas si nos ponemos en diario tampoco ha variado está más o menos igual dos abijo en arriba está ahí tonteando entre el 19% a ver si consigue otra vez el 20% que es una pasada para Ethereum ¿vale? y Bitcoin pues igual está tonteando ahí, a ver que si sí, que si baja que si sigue bajando si vuelve a apoyarse aquí puede hacer un doble suelo recordáis, ¿vale? que lo íbamos diciendo vamos a ver así podemos ver un doble suelo pero un poquito más arriba igual que este y más chiquinín entonces en cualquier momento puede venirse a hacerlo y volverse para arriba vamos a ver lo que pasa esto otro indicador importante igual que os digo que el del dólar es el que nos lo ha jugado hoy es muy importante ¿vale? la dominancia también son cosas a tener en cuenta la de cortos contra largos bla 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 ¿vale? están ahí están para están para verse están para verse así que esto aquí tengo vamos a quitar vale a ver si conseguimos ¿vale? lo importante en el día de hoy por ejemplo sería cerrar por encima de estos máximos anteriores no me vale con cerrar un poquitín no, no cerrar pues a partir de la zona de 3.700 cerrar pegaditos a la EMA 20 estaría guay eso estaría muy muy bien ¿vale? ehm por cierto por cierto que hay los ¿dónde estamos? aquí pa 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 una hora tenemos aquí un cruce que se puede hacer de 50 con 100 la EMA 20 con la de 100 estas son muy buenas un golden cross no solamente es la de la de 50 con la de 200 ¿vale? si veis equivalente es la EMA 20 con la de 100 también ¿vale? es simplemente una media pequeñita con una media mucho más grande la de 50 versus la de 200 es un por 4 la 20 versus 100 es un por 5 con lo cual será más importante ¿vale? y va a tener ese cruce ahí a ver la de 200 es súper guay pero claro es que he estado viendo por ahí también alguien no es que hay un cruce de la muerte por ahí de momento lo que son la de 50 se viene a por la de 200 pero la de 50 en el momento que suba un poquito el precio y le hace la cobra y para eso primero tendría que consumarse el bull trap del que llevamos tiempo hablando o al final ni siquiera consumarse y hacer como si no has visto el vídeo de ayer te lo aconsejo pero bueno no me voy a enrollar más esto es lo que tenemos en el mercado esto es lo que hay no nos volvemos locos despacito ¿vale? a ver si conseguimos salir de este embrollo con bitcoin porque no hemos salido ¿vale? o sea que no nos cuenten películas en fascículos coleccionables porque salir lo que se dice salir vamos a ampliarlo y vamos a ponerlo en 4 horas que se ve mucho mejor ¿vale? no hemos salido y la siguiente de 4 horas que acaba de abrir lleva 10 minutos nos está mandando más para abajo así que de momento tendremos en cuenta por debajo esta zona que antes era una zona de rebote hay que volver a probarla si hay que volver a probarla se vuelve a probar no pasa nada si la probamos pues compraremos un poquito porque como yo he vendido aquí un poquito cuando he tocado la línea he dicho voy a vender un poquitito ¿vale? o sea no miento aquí está o sea veis que ahora ya tengo 0.02 tenía 0.035 pues el 0.15 lo he vendido y ahora me voy a esperar tranquilamente porque vamos a ponerle precio vamos a ponerle precio y hemos dicho que más o menos venimos aquí vamos a decirle que podemos comprar en la zona a ver que nos dice es que aquí estoy aquí estoy fuera de esto ¿no? pero más o menos la zona es 0.37549 0.37550 sí vale es que aquí sería 37.550 venga vamos a ponerle vamos a ponerle aquí a ver si me deja 37.550 y vamos a poner hemos dicho 0.15 que hemos sacado pues vamos a ponerle 0.15 y un poco más vamos a ponerle 0.20 que beneficios hay 19.21 19.21 19.21 21 que coño vamos a comprar 21 toma por saco ya está ya está puesta la compra si baja lo compramos busque compar y si encuentra algo mejor cómprelo que buen que buen eslogan era podemos utilizarlo lo voy a utilizar yo para el curso de trading en fin chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe